¿Qué tal amigos, amigos presentes? Nada, he visto, ha salido los banners de gemas de pago Y esta vez si lo voy a grabar porque el día de ayer Por simple error le tiré un banner de 3000 gemas a Delfos Acá lo tengo, a la Delfos Y resulta que me salieron dos copias y no lo grabé Entonces esta vez si voy a asegurarme de grabarlo Quiero mostrar como serían las compras de pago Como funcionan y a ver que Pokémon elijo Así que dicho eso, primero voy a ver acá que lo tengo en Twitter Dice, selección de 5 estrellas, solo una semana Después del explorador puede seleccionar un 5 estrellas de sincronización Esto se refiere al banner de tirar gemas por 1000 Quiere decir que creo que lo que hago es que tiro gemas por 10 Puede ser que me salga alguno de los personajes que están ahí Y luego de eso me da la opción de poder elegir un Pokémon de 5 estrellas A diferencia de acá es que simplemente pago 300 gemas Y ya escojo de una vez directo el Pokémon que yo quiero Así que chicos, yo he visto la tasa de ofertas de gemas La he visto bastante accesible, solamente son como 6 dólares Por lo menos en mi país, Panamá, 6 dólares no es casi nada Así que voy a invertir, aparte de que estamos con esto apoyando a Dena A que siga creciendo Dena Y también porque, no sé, me pareció una oferta bastante buena Así que voy a tirar a por ellos Y quería demostrar como serían las compras de gemas de pago Así que dicho eso chicos, vamos a tirar mi primera gema de pago Ya yo tenía 300 gemas, tenía 360 A la otra voy a tener que pagar Para que me den la de 1000 Ahí viene el primero Lanzamos Bueno, me imagino que es que tiro Y puede que me salga cualquier personaje Miren que no hay ni siquiera reacción de nada O sea, no hay reacción de nada Me puede salir cualquier personaje Mira, me salió uno de 3 estrellas Ya lo tenía Ok, ahora me sale Elige una pareja de compis de 5 estrellas Ok, vale Yo voy a escoger a Ok, voy a escoger uno nuevo ¿A quién escojo? Voy a escoger personajes que no tenga Aquí en este caso no tengo a Firalgar Pero tampoco tengo ni Charizard Ni un Pokémon potente de fuego Aunque tengo ahora a A Delfos Así que voy a escoger a Tepin Que mañana va a salir su banner Y pues mañana voy a sacar un tablero compi de ellos Así que Tepin Me voy con Tepin No, no, no Verdad, yo quería sacar el tablero de Treco Quiero sacar el tablero de Treco Así que voy a sacar copia de Treco Ya los otros a los que me salgan después Porque ya tengo a Delfos Tengo a Treco a una estrella A un potenciador Así que quiero sacar el tablero de Treco completo Miren que automáticamente ya sale el rayito Ya se sabe que viene Treco porque lo he comprado prácticamente Quiero sacar el tablero Quiero primero armar el tablero Ver qué tan útil es Y luego sacar entonces el tablero compi de Treco Con la confirmación de cuánto poder hace Y ahí me sale la promoción Es Treco Normal Ahí lo tengo a nivel 2 Creo que si voy a irme por sacar las 3 copias de Treco Porque quiero potenciarlo Bien Automáticamente creo que el banner desaparece Miren ya el banner no me sale El banner no puedo hacer más trampas No puedo tirar más gemas de 300 Así que ni modo No me sale más Bien Ahora vamos a comprar No tengo gemas Tengo que comprar Obviamente tengo que tirar Esto lo voy a cortar Esto no puede salir Porque obviamente Va a salir mi ID de compra Así que voy a digital Bien Estamos comprando las gemas Bien Bien Procesado Con éxito la gema No puedo mostrarlo Porque obviamente es mi ID de compra De tarjeta de crédito Así que Lo siento chicos Esto no pueden verlo Bien Ok Ya tenemos las gemas de pago Ahora vamos a hacer el tiro A por 10 Aquí Puede que me salga Un Pokémon de 5 estrellas Como puede que no me salga Absolutamente Nada Y luego entonces Voy a poder elegir Un Pokémon de 5 estrellas Que obviamente va a ser Treco Para completar su tablero A por 3 Estoy cogiendo a Treco Porque ya tengo a Este Pokémon Charpedo Y tengo a Delfos Que son los nuevos De agua y fuego Así que Ogmito los otros dos Porque me parece Para mi Charpedo es el Atacante de agua Más poderoso Y Delfos Es el mejor sabotaje Y también es muy potente Miren que me están saliendo Pokémon normales De 3 estrellas Es como si hubiera tirado Un banner A por 3 Ok Puros Pokémon De 3 estrellas Me son útiles Para potenciar Ahorita que estoy potenciando A Starmin Que lo he probado En el residencial batalla Y es muy muy bueno Ok Fueron Pokémon De 3 estrellas Vamos a ver Que sale Bueno No me ha salido nada No tuve suerte Bueno Creo que ayer Me fue toda la suerte Con Con los Pokémon De Con Delfos Que me salió Dos copias Yo tengo el Captur Lo voy a mostrar Ok Bien Entonces Acá No tengo nada La misma salió Este Que ya lo tenía Pero bueno Ok Ahora vamos a elegir Voy a elegir Obviamente a Treko Porque quiero armar Su tablero Oh Rayos Yo no tengo A Holdon No tengo a Holdon Tampoco tengo A Doos Club Y tampoco tengo No tengo Pokémon De siniestro Rayos ¿Qué hago? Quería sacar No ¿Qué hago? No sé No sé No sé No sé Holdon O Treko Holdo Treko Vamos a hacer Team Marine De Doping Team Marine De Doping Yo no fui Fue Pepe Pégale Pégale Que él Fue Con cara De Pepe Rayos Me salió Holdon Bueno Lo tiré al azar Lo tiré al azar Para que me saliera A ver cuál elegía Entre Trepo La verdad es que Quería a Holdon Porque es un excelente Pokémon Pero te voy a ver Los movimientos Holdon Tiene mordisco Ok Tiene alar Alarido Que reduce el ataque Pero no es tan preciso Tiene directo Tiene Alégrame el día Que cuantos menos Pc tenga Más aumenta El ataque Viendo los ataques No son la gran cosa No No, no, no Estoy viendo que Holdon No tiene tan buenos ataques Así que quiero armar Mi tablero completo De Treko Así que me voy por Treko Recuerdo Ya tengo a Sharpedo Ya tengo a Delfo Tengo a Cynthia Que es de tipo fantasma No tengo A tipo siniestro Pero estoy viendo Que no tiene tan Tan buenos Poder de ataque Así que quizás Si lo hubiera analizado Antes Me lo hubiera Decidido mejor Pero bueno Voy a sacar a Treko Porque quiero armar Su tablero de Treko Así que Me voy por Treko Me quedo con Treko Y Quizás En los próximos días Cuando ya compruebe bien Cual va a ser el tablero de Treko Que sea efectivo Que sea potente Entonces Armo su tablero Y se los muestro De forma Ya Demostrado De que si es efectivo El tablero Porque normalmente Hago los tableros Pero no puedo confirmarlos Porque son Pokémon Que no tengo O que no los tengo armados Al 3% Como hice Con Raichu Ahí lo tengo Ya lo conseguí Y miren Desapareció Desaparecen los banners Ya no vuelven a salir Entonces chicos Esto es como funciona El tablero de compra Primero Compras con 300 Solamente te cuesta Un dólar Y luego Por A por 100 Te tira una tirada normal Y luego te da por elegir El Pokémon De 5 estrellas Así que nada chicos Este es el video Del día Como funcionan La gema de pago Y Bueno Los de 5 estrellas Ustedes lo eligen A como ustedes lo quieren Así que nada chicos Nos vemos Yo soy Estefan Previos Y No sean tacaños chicos Una gema De un dólar Si en tu país Funciona bien La monetización Pues hazlo Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Estefan Previos No sean tacaños chicos No sean tacaños chicos